Ok, vamos a proseguir con la resolución de problemas de circuitos RCRL. Vamos a ver el ejemplo 3 romano. Nos piden encontrar B0T para T mayor que 0. Nos dicen que el circuito ha estado en mucho tiempo en la posición 1 para alcanzar el estado estable. ¿Sale? En T igual a 0 el circuito se cambia a la posición 2. ¿Ok? Encontrar, repito, B0T para T mayor que 0, ¿no? Bueno, el paso 1, pues ya sabemos que es escribir la fórmula. Que es, pues, K1 más K2, o sea, la menos T entre tau, eso va a ser B0T, que está aquí, ya estaba escrito. Ok, el paso 2 consiste en hacer el análisis para 0 menos, ¿se acuerdan? Entonces, pues, vamos a hacerlo. Es tal como está dibujado, es decir, con el switch así. Tenemos nuestra fuente, tenemos el inducto, bueno, tenemos una resistencia, tenemos el inductor como un, aquí está el inductor, aquí, como un corto. La otra resistencia, nuestra fuente de pendiente, y por aquí corre, en esa dirección, y ya. De cabeza la fuente de pendiente, 2, bueno, de cabeza, ustedes me entienden, ¿no? 4, 6, y estos son 12 volts. Entonces, el circuito es el que nos queda. Ah, y esta cosa de acá, es más menos B0. Ok, bueno, espero que a todo el mundo le sea claro, como el agua, que, pues, el voltaje en la de 4 son 12 volts, ¿no? Está en paralelo con la fuente de 12. Entonces, por lo tanto, podemos decir que IA es 12 cuartos o 3 amperes. Eso no debe causarnos ningún problema. Después, vamos a hacer una ley de voltaje de Kirchhoff de la siguiente forma. Así. ¿Ya vieron? El sentido de la amanecilla es del reloj, y la vamos a hacer por fuera. Voy a borrar esa cosa verde. Entonces, menos 12, más 6. Voy a ponerle nombre a esta corriente, que no lo debí haber hecho. YL, YL, menos 2 por IA, igual a 0. Y de ahí puedo despejar YL. Recuerden que esta YL es para el tiempo en el que estamos trabajando, que es 0 menos. Si se dan cuenta, estos son... Bueno, el despeje es muy fácil, ¿no? Porque es 6 más 12, es 18, entre 6. 3 amperes. ¿Sale? De forma opcional, sacamos también B0. Recuerden que la ley de Ohm dice que la corriente es voltaje sobre resistencia. Bueno, pues esto es obviamente la resistencia, ¿no? No, aquí es una coincidencia, pero bueno, pues así quedó la ecuación, ya quieren que haga. Entonces, esto debe ser el voltaje. Este es... Es 0 en 0 menos. ¿Ok? Aquí están los 6. Aquí está estos 6. Este es VO. Este VO. ¿Ok? Bueno, es un pequeño ahí... Es una coincidencia que nos ayudó a sacar el voltaje. Si nosotros hiciéramos todo el... Por ejemplo, no sé, un análisis de algo. Si volviéramos a usar esta misma ecuación, pero ya desustituyendo este... En vez de... Esto es V0. Y la despejan, les va a dar este... Lo mismo. De hecho, lo pueden hacer. En el momento que gusten. Bueno, punto es que nos vamos al paso 3, perdón. Y... En el paso 3, ahora vamos a hacerlo para 0 más, ¿verdad? Entonces, ahora el switch... Deja flotando a la fuente de 12. O sea, se... Borramos de nuestro... La ignoramos porque no está ahí para fines prácticos en nuestro circuito. Entonces, no la vamos ni a dibujar. Y nos quedamos... Con la fuente... De 36. Tenemos nuestra resistencia de 4. Nuestra resistencia de 6. Nuestra fuente de cabeza. Y aquí, les recuerdo... Se dibuja una fuente de corriente... Tal como marcamos nuestra ILE. ¿Sale? Entonces, va así. I es de 3 amperes. Esto es igual a IL0 menos, igual a IL0 más. Este es de 2... 4... 6... 2... Y a... Y a 36 volts. Entonces, en el 3, yo tengo que encontrar... B0 para 0 más. Y bueno, pues esto es muy sencillo porque... B0 para 0 más... Pues es directo, ¿no? Observen. Tengo... Voy a borrar esto, así que pongan mucha atención. 3 amperes... Que corren directamente por la de 6. ¿Están de acuerdo? Entonces, ese B0, pues es automático. Bueno, no automático, pero es poner 6... Por 3... 18. 18. Entonces, B0 más es... Pues sí, directo. ¿Ok? 4. En el 4... Tengo que encontrar que pase en el infinito. Entonces, pues hacemos el... Lo que tengo que hacer, ¿no? Otra vez dibujarlo. El inductor se hace un corto. Ay, perdón. Es una fuente. Dependiente. Aquí es más o menos 36, 2, 4, y a menos más 2, y a 6, más o menos B0. Recuerden que en el 4 estamos en infinito. Y quiero encontrar el... Y quiero encontrar el... Perdón ustedes. ¿Qué pasa con B0 en infinito, ¿no? Entonces, para eso, pues tenemos que hacer algún tipo de análisis, ¿no? Y yo considero, pero ustedes pueden considerar otra cosa, que el bueno es... Vamos a ponerle este B2. Yo considero que, pues, nodos es el... El... Pues el que nos sirve, ¿no? Entonces, pues, pagamos nodos. Comenzamos. Escribimos nuestra ecuación, que es B2 menos 36, corriente para allá, entre 2, más B2 entre 4, corriente para acá, más B2 menos 2 y a entre 6 es igual a 0. Bueno, cabe aclarar que Ia es igual a... Ah, bueno, perdón, ¿para qué lo escribo ahí si ya lo tengo acá? Esto es Ia. ¿Ok? Vamos a multiplicar por 12, esto que está aquí, para tenerlo en un solo piso, como les he dicho. Y, pues, que nos quede más de 60, ¿no? Entonces, aquí me va a quedar 6B2. Esto de acá, para que no nos queden números tan grandes, ya me voy dando cuenta que es 18. Entonces, hago 18 por 12, que es 216. Más 3B2, más 2B2, más... ¿Sí? Bueno, que tenemos el 12, el 12, ¿verdad? Entonces, aquí sería 4 veces B2 sobre 4. Entonces, sustituí la Ia, ¿eh? 2 por 2. O sea, esto multiplicando por 12, ¿no? Entonces, sería 12 por 2 entre 6. 12 por 2 entre 6. 12 por 2 entre 6. Que es 4. Por eso está este 4 aquí. Y luego el Ia, pues, es B2 entre 4. Por eso que puse B2 entre 4. Igual a 0. Esto obviamente se cancela. ¿Sale? Y de ahí ya despejó a B2, ¿no? Las B2 son un montón. Pero ahorita vemos... Bueno, paso el 216 de este lado. Y las B2 son 11. A ver, a ver si está bien hecho. Ah, no. Este, sí, ¿no? No es cierto, son 12. Ahí está. 6, 9, 11, más esta. 12. Y esto nos da 18. Ya sé cuánto vale B2. ¿Ok? Esa no es la pregunta, pero con eso ya puedo resolver varias cosas. Puedo contestar cuánto vale Ia. Y es igual a 18 entre 4. Aquí está ya, ¿eh? Lo recuerdo. O sea, hace 9 medios de amperes. 9 medios de amperes. Y puedo contestar también lo que me interesa, que es este, cuánto vale B0, ¿no? Entonces, B0 es igual a B2, aquí B2, menos el voltaje en este punto, que es menos 2 por Ia. 9 medios puse ahí, ¿verdad? O sea, hace B2, bueno, pero ya sé cuánto vale B2, ¿no? B2 es 18. Y el 9, que es la que resulta de este, aquí está el más. Aquí está el 2 y el 2 se cancelan. O sea, hace 27. B al infinito, B0 al infinito es 27. Entonces, este es el paso 4. El paso 5 es esta, así medio agresivón. Entonces, este, voy a hacer uso del, bueno, no está agresivón, pero como no quiero ya dibujar tanto, voy a hacer lo siguiente. Voy a referirme al dibujo 4, ¿ok? Entonces, ya el dibujo 4 lo voy a cambiar. En el dibujo 4, en el dibujo 4, este, ahorita va a ser ya el dibujo del paso 5. Entonces, voy a hacer, voy a borrarle aquí tantito. ¿Sale? Voy a borrarle aquí. ¿Ok? Voy a borrarle esas flechitas que usé para análisis de nodos. Y, procedo. Para encontrar tau, voy a hacer, pues, el tebeni, ¿no? Nada más que este es del caso donde tengo fuentes de los dos sabores. ¿Ok? Y debido a eso, pues, vamos a tener que encontrar corriente de corto y voltaje de circuito abierto. Entonces, ahí está su voltaje de circuito abierto. Este está fácil, ¿no? Creo que para todos, también debería ser obvio, que aquí, entre estos dos puntos, o todavía, sí, entre estos dos puntos, hay 36 volts, ¿no? Entonces, tanto para esta resistencia como para esta resistencia, esas dos resistencias juntas están o tienen 36 volts en sus terminales. Y les recuerdo que por aquí fluye, por la de 4 y la de 2 fluye IA. Por lo tanto, IA es igual a 36 sextos, o sea, 6 amperes. Entonces, IA es muy fácil de sacar. ¿Ok? Otra cosa que es muy importante de determinar aquí. La corriente, como la quieran dibujar, vamos a dibujarla hacia arriba. I6, bueno, no, hacia abajo. Está lo mismo. I6 es igual a 0, porque esto que voy a borrar, ¿eh? Esta rama está flotando. Entonces, ahí no hay corriente, por lo tanto, no hay voltaje. También voy a borrar esto. Aquí hay un circuito, ahí sí hay corriente. ¿Sale? Entonces, I6 es 0. Bueno, ahora vamos a hacer una ley de voltaje de Kirchhoff en, voy a borrar también, en esta. Ahí. Hagámosla. Dice, 4, vamos a hacerla en esta dirección. ¿Ok? Entonces, dice 4, vamos a llamarle I. Tenemos 4, o 4I, más B o C, más 6 y 6, menos 2, IA, igual a 0. Estamos todos de acuerdo que I e IA son iguales, pero con el signo contrario. que esto es 0. Entonces, menos 6 IA es igual a menos VOC, bueno, V o C, para ser más precisos, o les hago, les hago positivos. Y como IA ya tengo el valor, donde IA es 6, V o C es 36 volts. Y ya, se acabó. Entonces, ya tengo voltaje de circuito abierto. ¿Sale? Bueno, entonces, voy a volver a, sobre el mismo dibujo, quiero que todo me caiga, me caiga en una pantalla, entonces no quiero, este, cambiar de pantallas. Entonces, ahora ya encontré el voltaje de circuito abierto, que es 36 volts positivos. Entonces, quitamos esto. ¿Sale? Ahorita lo volvemos a poner. Ahorita corregimos las cosas que están, quedaron incompletas. Aquí. Aquí. Ahí. Y ahora hacemos el corto. La corriente de corto debe ir para acá. Porque aquí está el más menos del V, o sea, acuérdense. ¿Sale? Entonces, lo voy a poner en rojo. Y ese C. Hice el corto, ahí está. Muy bien. Y, pues, no nos queda, o bueno, yo propongo, porque es lo que se me ocurre, que hagamos mallas. Y uno y ese C. Entonces, pues, hagamos mallas. Sí. Y nada más hay que identificar algo. Voy a hacer aquí una pequeña línea divisoria. Bueno, una pequeña, una línea divisoria. Y A es igual a I1 menos YSC. Yo, para que nos quede registro, ¿eh? Entonces, comenzamos con la primer malla. Comenzamos, esto se movió, espero que no se, sí, se hizo feo. Pense, a ver si lo puedo ajustar. Ahí más o menos quedó, creo, ¿no? Ya se ve. ¿Quién sabe qué le pasa? Que como que más o menos se quedó, ¿no? No, ¿verdad? Como que ya se perdió el bueno, pues ya no puedo hacer mucho ahí, lo siento. Se ve, va a ver el gris de ahí abajo. A ver si lo puedo todavía medio acomodar un poquito. ¿Quién sabe qué pasó? Pero, bueno, lo más que puedo hacer, lo siento. Este, ok, entonces, hacemos la malla 1, que es menos 36, más 2I1, más 4, y 1 menos ISC, o sea, hace 4, y 1 menos ISC, igual a 0. Y hacemos la segunda, que sería 4 ISC menos I1, más 6 ISC, menos 2 I1 menos ISC, porque eso es IA, pues está aquí, está aquí, igual a 0. Desarrollamos y acomodamos. A ver, ¿cuántas I1 hay al principio? 6 I1, hay menos 4 ISC's, y el 36 se pasa del lado derecho, esta 1, es la 1', la 2, va a ser la 2', ¿cuántas I1 hay? ¿cuántas I1 hay? menos 6, chequen bien, Miren, aquí están las 4, y aquí están las 12, ¿vieron? Pues son menos 6, ¿y cuántas ISC's? tengo 12, y esto es igual a 0. Entonces, pues es obvio que lo sumamos, se va 8 ISC es igual a 36, ISC es igual a 36 octavos, mejor conocido como 9 medios, de amperes, ya tengo ISC, y con eso, ya tengo R de Thevenin, que es B de open circuit, entre I de corto, y, pues eso sería 36, eso es por leer el sándwich, ¿eh? Esto les recuerdo que es 4, y esto sería 8, y entonces Tao, para un inductor, es, ¿cuánto más es el inductor? 3, entre RTH, está, Tao es 3 octavos, ¿ok? y, al fin podemos acabarlo, este problemita, este problemita, resulta que, me regreso a la, vamos al paso 6, ¿no? En el paso 6, pues escribimos, B0T, para todo tiempo, es igual a K1, ¿quién era K1? ¿Quién era K1? ¿Quién se acuerda? ¿Quién se acuerda? ¿Quién se acuerda? ¿no nos acordamos? No importa, vamos a escribirlo otra vez, K1 es igual a, la que nos piden, en infinito, o sea, C, 27, aquí estás, K2, es K1, 27, menos, esta, 18, no es cierto, es al revés, es, B0, B en 0 más, 18, menos, K1, menos 9, entonces, ahora sí ya, B0 para todo tiempo, es, 27 menos, 27, menos, 9, e a la menos, t entre tau, o menos, 8 tercios, por la del sándwich, menos, 8t, entre 3, volts, y esta es la respuesta, entonces, si se dan cuenta, ya se pone, más entretenido, pero seguimos teniendo, un método, que es, paso a pasito, eh, cada paso puede ser, tan sencillo, como el 1, 2, 3, y el 4, y el 5, que estuvo, medio, pesadón, porque, pues, este ven, y este ven, a veces, se puede tonar, a veces, medio, medio, feito, y a veces, pues no, ¿verdad? Entonces, con el hecho esto, vamos a hacer uno más, que es este ejemplito de aquí, en este ejemplo 4, también tenemos fuentes, de los dos sabores, entonces, comenzamos, con el paso 1, ya sabemos, que nuestra salida, que es nuestra variable, es K1, más K2, e a la menos 30 tau, lo de siempre, ¿no? ya sabemos, que ha estado, en estado estable, con el switch, en la posición, que está así dibujada, durante mucho tiempo, etc, 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 ¿no? Entonces, por eso es la solución, tenemos que ver, que pasa en 0 menos, y en 0 menos, el circuito, está como está dibujado, solamente cambia, bueno, cambia muchas cosas, ¿verdad? Vamos a hacer, el circuito, entonces, vamos a dibujarlo rápidamente, fuente, el circuito, el switch está abierto, entonces, ni lo dibujamos, 4, 4, estos son, 3 amperes, menos más, 24, esto es, BA, esto es, menos más, 2BA, el capacitor, es un circuito abierto, lo podemos marcar aquí, para que sepamos que aquí estaba, pero, pues, no nos interesa mucho, bueno, a ver, que pasa en 0 menos, tenemos ese dibujo, entonces, les recuerdo, que la corriente, que fluye por aquí, por esta rama, y es igual a 0, entonces, todo el voltaje, todos los, bueno, más bien, toda la corriente, disculpen, se va por acá, y por acá, si, esas flechas, son de 3 amperes, ¿ok? si, esta, estos son, 3 amperes, y por aquí, bajan 3 amperes, entonces, puedo yo sacar, BA, BA es, 4, por 3, 12 volts, si, una ley de ohm, ¿ok? Entonces, con eso, yo puedo sacar, cuál es el voltaje B0, el voltaje B0, va a ser igual a, cambio negro, bueno, pero B0, en 0 menos, que además, va a ser el voltaje, del capacitor, en 0 menos, es lo mismo, fíjense bien, bueno, eso, va a ser, vean el trayecto, que voy a dibujar, lo voy a borrar, voy a hacer este trayecto, de voltaje, voy a hacer una KBL así, va a ser, 2BA, o sea, 2 por 12, más, 24, más, otro BA, que son 12, y esto, va a ser igual a, ¿cuánto es, 24, más 24, más 12, pues son 60 volt, ¿no? y pues ya está mi, primer resultado, vayamos ahora, al tercer paso, ay, que feo me quedó ese 3, bueno, siempre me quedan feos, pero, yo creo que sí me excedí, tercer paso, en 0 más, entonces, el switch se cerró, la fuente de corriente, queda en paralelo con un corto, perdón, con un corto, lo que hace que esto ya no encuentre en el circuito, y con lo que nos quedamos, es, con esto, 4, 4, menos más, menos más, más menos, de 0, ¿ok? Bueno, la verdad es que este dibujo, pues no es como, demasiado, necesario, pero bueno, v 0, para 0 más, pues, ¿este de cuánto es, quedamos? De 60, ¿no? Ah, sí, es de 60, ¿no? Entonces, pues es 60, pues sí, porque el voltaje del capacitor, recuerden que el capacitor, se reemplaza por una fuente, pues es 60, ¿ok? En el paso 4, digo, no me lo hicimos para ilustrar, pero el dibujo no es muy necesario, voy a dibujar ahora sí las resistencias, 4, 4, más menos BA, entonces, fuente, fuente, este 24, y este es de 2BA, ¿no? Menos más, el capacitor, otra vez está abierto, y esto es, oh, y esto es, B0, ahora esto es al infinito, ¿verdad? por es que el capacitor se abrió como un corto, digo, como un circuito abierto, perdón. Entonces, en este circuito no hay corriente, porque no hay circuito como tal, ¿ok? Entonces, si no hay corriente, pues no hay ninguna corriente, porque no está cerrado, lo único que está cerrado es esto, pero ahí no hay, ahí la corriente es cero, entonces, BA es cero, dado que, pues no hay corriente, entonces, esta no existe, entonces, es un corto, el voltaje de ahí es cero, entonces, el único voltaje que está presente entre este punto, y este punto, es el voltaje que está presente en aquí, que es este nodo, y aquí, que es este nodo, que es este nodo, es decir, de aquí para acá, que son 24 volts, ¿sale? y, pues ya, y en el paso 5, el voltaje de circuito abierto, hay que encontrar el, acuérdense, hay que encontrar la, la TAU, la RTH, y la TAU, pues, una lleva a la otra, es decir, el circuito abierto, es lo que acabamos de hacer, exactamente lo mismo, si, el voltaje de circuito abierto, visto desde las terminales del capacitor, es decir, desde aquí, si quiero encontrar, este, BOK, ya vimos que el BOK, es 24, del paso 4, ¿no? del paso, 4, entonces, pues no hay que hacer nada, porque ya está, pero para el paso, para encontrar la corriente, ahí sí cambia, entonces, volvemos a dibujar, nuestras, dos resistencias, 4, 4, más menos BA, este 4 me quedó horrible, nuestras, dos fuentes, 24, 2 BA, y aquí, cerramos, y, y de corto, va para acá, esto es, B0, que no nos importa ahorita, de mucho, pero bueno, lo marco por cualquier cosa, este, realmente, lo que nos importa, es la corriente de corto, BA, eh, bueno, podemos hacer varias cosas, podríamos combinar, si quieren las, este, resistencias, o, hacer muchas cosas por ahí, mi recomendación, es que nos, echemos una KBL, es decir, que hagamos una malla aquí, esta es, ISC, pues hagamos esa malla, sería, ISC, por 4, que conste que esto es, menos BA, menos 24, menos 2, por BA, es decir, por menos 4, ISC, igual a 0, entonces, me va a dar, que 12, ISC, es igual a 24, o que ISC, es un medio, no es cierto, ¿verdad? eso es falso, toda falsedad, a ver, espérense, este, ah, no es cierto, perdón, su profesor dijo una mentira, no, 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 estoy equivocado, porque nada más, si el análisis de una malla, tengo que hacer de las dos mallas, disculpen ustedes, ¿ya vieron? nomás hice la de la malla derecha, entonces, a este le vamos a poner, vamos a ponerle este, y, y hace casa, ¿sale? entonces, primero vamos a hacer, como les dije, este, pero lo vamos a hacer, vamos a hacer la KBL de ahí, ¿ok? entonces, vamos a hacerlo con BAs mejor, menos BAs, menos 24, menos 2BA, es igual a 0, menos 3BA, es igual a 24, BA, es igual a menos 8, ¿sale? ok, ahora, vamos a, eh, encontrar, la, corriente de cortador, así como debe ser, entonces, tenemos varias formas de hacerlo, como ya tengo este voltaje BA, yo ya puedo saber, eh, cuál es la corriente, voy a borrar esta, I1, y de hecho vamos a borrar, esta también, hicimos KBL, pero no usamos las, las mallas como tal, yo puedo saber, esta corriente de aquí, y, esta corriente de acá, cuánto valen, le voy a llamar I1, le voy a llamar I2, ¿sale? y cuando llegan a este nodo, aquí se van a llamar, ICC negativa, ok, entonces, esto es una ley de corriente de Kirchhoff, menos ICC es igual a I1 más I2, I1 es el voltaje BA, menos 8, entre 4, más menos 8, entre 4, o sea, se hace, menos 16, o sea, se hace menos 4, por lo tanto, ICC es, 4 amperes, y con mi, VOC, yo puedo sacar, que mi R, TH es, 24, entre 4, igual a 6 ohms, y que mi tau, para el caso de los capacitores, es RC, o sea, se hace, RTH, 6, por el valor del capacitor, que es 2, tau es igual a 12, entonces, recuerden que la unidad es el segundo, entonces, ya tengo todo, para el paso 6, saco K1, donde K1, 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 K1 es, K1, B en infinito, 24, K2 es, K2, K2 es, esta, menos K1, 36, y entonces, la solución, B0, T es K1, menos K2, no es cierto, más, perdón, más, más K2, por E a la menos T, sobre, Tau, Pulse, y ese es el ejemplo, los que sigue, y el último que vamos a ver de este, método, al menos por el momento, ¿sale? ¡Gracias!